Música Cordial saludo a estimados estudiantes, mi nombre es Viviana Arias, soy psicóloga, magíster en psicología comunitaria y los estaré acompañando desde mi rol como consejera académica y tutora de este maravilloso curso, que sin lugar a duda les ayudará a forjar todas esas habilidades académicas que requieren para tener un proceso satisfactorio en nuestra universidad. A continuación les compartiré mis datos de contacto para tener esa cercanía y ese acompañamiento y esa orientación que requieren durante su proceso. Mi correo es viviana.arias.ad.edu.com y me podrán encontrar en tips como viviana.aria. Espero que me contacten para que despeguen todas esas dudas y todas esas inquietudes. Que tengan un excelente día.